¡Rota! No, en castellano Tengo una buena canción para cantar ¡Eso, X! ¡Dónde, Valencia! ¡Venimos a ver esta noche! ¿Qué cosa? ¿Dónde está la gente roquina de Cajabando? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Dónde está el niño! ¡No se comparten por las palmas a día, Pedro! ¡Vamos, estoy animados! ¡Aquí a todos los que les van a darse arriba de todos! Aquí también vamos a recordar esta noche ¡Vamos, dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Y la mancha va a salir de San Pedro! ¡Cállate! 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 ¡Qué bonito! ¡Cállate! ¡Grupo 5! ¡Y se los ponen! Te dejas amor Si así lo quieres Que el fuego lo hace Tu maridad no te deje creer En la pobreza se sabe querer Quiero morir Y me destroza que creces así Y más que ahora me quede sin ti Pero eres lo que tú vas a sonrír Dicen Pero recuerda A el bebé hoy Tú no verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te he olvidado Eso que hoy dejas y que cantarás Con la aventura que tú la veas Será tu casa y nunca saldrás Dicen Pero recuerda Más de mil cosas mejores tendrás Más fuerte Más de mil cosas tendrás Más de mil cosas tendrás Pero cariño Saldando 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 Te he olvidado Eso que hoy dejas y que cantarás Con la aventura que tú ya veas Será tu casa y nunca saldrás Más de mil cosas tendrás Más de mil cosas tendrás Aquello que ha sufrido por amor Y esta noche tiene que gritar fuerte ¡Una burla rojero! ¡Aquí no está, mi padre! Esa mujer me está matando Me ha expirado el corazón Por más que frente a olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Volvido cada uno a un lado A ver a él Tú sabes sentirme mi amor Cuanto amor Y que doloros te botizan Como me doy, pero de verdad Como me doy, pero de verdad Como me doy, pero de verdad Chicas, una bulla de pataú No duele el corazón Como me doy, pero de verdad Como me doy, pero de verdad Como me doy, pero de verdad Corazón esplendado Corazón esplendado Corazón esplendado El amor de las rosas Y yo respeté Dejando soñarla A luz de atrás Pensegui a sentir Y nunca solté Estampas en amor Escucha lo pulpo que Jodoro dice Ya que el amor De tu cariñera Eso Nada más vida Nada más vida A luz de atrás Caja banda Esto se canta Salud a propicio Un, dos, tres Ya que el amor De tu cariñera Nada nos vida Y nada más queda No nos escucha Caja lo pulpo que Jodoro dice Eso Caja lo pulpo que Jodoro dice Nada más queda Nada más queda Y nada más queda Nada más queda Nada más queda Y nada más queda Se ha cansado Entonces hacemos un tesoro Arriba 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 Abriendo a las muñecas Y nada más queda Y nada más queda ¡Ah! Siento que me desvamos a pasear ¡Oh! Estaba fascinando por caminar ¡Oh! Se revolvieron directos en inglés Fuego a la acera y me estaba hecha Jugando a las muñecas, estaba de comer ¡Oh! ¡A ti te quedo! ¡Ah! Se volvió con control y corra a la ciudad ¡Oh! Me ricos y me besas, me dejo curar ¡Oh! Tienes silencio, llegaba por la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, como un beso en el pie ¡Oh! ¡Ah! Que amor, ¿qué cosa estás? Se llevas con esa maldita sensualidad ¡Oh! Las pasadas me miras y sabes actuar ¡Oh! 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 El que sucedes! Si te afuera siempre sensual Puedes sentir tu explosión Tu volcana te río Si tú ya sabes pesar Puedes fallar en el botón Soñita de suicidio ¡Te tender, ser tender, ser tender, ser tender! Se me sentado Ay, crazo ¡Eh, rozo! ¿Qué hice? Estoy metido Primero de otra vez ¡Sí! Y un gran viaje a pasear Hacemos una oliva por aquí ¡Una vez arriba! ¡Una vez arriba! ¡Una vez arriba!